A continuación vamos a hablar de una noticia sorprendente sobre el futuro de Leo Messi que coloca al argentino posiblemente fuera de París. Hablaremos de la nueva mansión que tiene el crack en su ciudad natal en Rosario y el lujoso reloj con el que disfrutó la cuenta atrás hacia este 2022. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar del futuro de Leo Messi de cara al próximo verano. Mientras todos estamos atentos a los movimientos de Kylian Mbappé o Erling Haaland de cara al verano de este año estaríamos dejando escapar un pequeño detalle que podría revolucionar la próxima ventana de transferencias. No es un secreto para nadie que Lionel Messi no ha conseguido adaptarse al 100% al Paris Saint-Germain que su aporte al equipo ha sido menos de lo esperado, al menos en Alicuno. De allí que surge al gran interrogante. ¿Puede la pulga marcharse del parque de los príncipes en julio? En el chiringuito de los jugones, el lobo Carrasco ha dejado la incertidumbre después de comentar que Messi siempre echará de menos el modus vivendi que tenía en Barcelona. Si triunfa, que es ganar la Champions, puede alargar un año más su estadía, añadiendo lo que sería el detonante para que la pulga forzase su salida del club francés, no ganar la orejona. En esta temporada, si el PSG no gana la Champions, un año se le va a hacer muy largo. Destacó el ex futbolista, cuestionado por si Messi se arrepiente de haber tomado la decisión de fichar por el cuadro presidido por Alkelaifi. El lobo Carrasco se mostró muy contundente, apuntando que no en lo deportivo, pero en lo personal se ha dado cuenta que sí. En cualquier caso, habrá que ver cómo se desenvuelve el rosarino en este segundo tramo de temporada, después de unos seis meses muy grises. Hasta el momento, Messi ha jugado únicamente 16 partidos con el PSG, 11 en Likuno y los otros cinco en Champions. En los mismos ha registrado seis tantos, solo uno en el campeonato doméstico, donde ha firmado además cinco asistencias. Ha sido el punto de críticas de los medios franceses y aficionados, puesto que son cifras bajas. Para un jugador que acaba de ganar su séptimo balón de oro, la pulga llegaba para liderar el tridente mágico del PSG junto a su amigo Neymar y Kylian Mbappé, pero en la mayoría de partidos en Liga, pocas cosas desea tanto Leo Messi como ganar nuevamente la Champions League. La última vez que levantó el trofeo fue en 2015 con el Barcelona y desde entonces ha vivido decepción tras decepción en la máxima competición a nivel de clubes. Pichó por el PSG porque veía el proyecto como ganador y con muchas opciones de ganar la Champions League. En fase de grupos quedaron por detrás del Manchester City de Pep Guardiola y ahora en los octavos de final les tocará medirse ante el Real Madrid con la ida en el Parque de los Príncipes. La primera gran prueba para que el argentino decida si quiere seguir o no en el cuadro parisino. Por tanto a día de hoy el futuro de Leo Messi es una auténtica incógnita y vamos a hablar ahora de la nueva mansión de los Messi en Rosario. Leo Messi, Antonella Rocuzzo y sus hijos ya partieron rumbo a París. El futbolista había pasado unos días en la Argentina vacacionando en su Rosario natal cuando contrajo el COVID. Luego de unos días de aislamiento y tras dar negativo en un nuevo test toda la familia partió rumbo a Francia donde está su vida ahora. En medio de esta situación en el programa Es por ahí que conduce Julieta Prandi y Tuku López hablaron de la lujosa casa que el argentino tiene en Rosario llamada la fortaleza. El establecimiento es el lugar seguro donde la familia se queda en cada visita que hacen a la Argentina. Esta casa la están construyendo desde hace tres años y es tan grande que les cuesta terminarla incluso con tanto tiempo para hacerla. Contó Guido Zafora sobre la vivienda de los Messi. Está ubicada en una localidad que se llama Funes a las afueras de Rosario y donde tienen sus residencias las personas más acaudaladas de la ciudad. Incluso está en el corazón del barrio Kentucky que es por lejos el más caro de todo Rosario. Así lo agregó el panelista sobre la vivienda de Leo Messi y Antonella que fueron mostrando durante el programa. Sobre cómo es la casa en sí el periodista detalló lo siguiente. Se trata de tres lotes que están uno pegado al otro y la construcción es a toda escala y tiene todos los chiches. Por ejemplo la casa cuenta con entre 20 y 25 ambientes. Sí, así como lo escuchan, uno para cada día de la semana. Se llama la fortaleza y hay una parte de la casa que todavía no está habitable. La pileta es hermosa y tiene un montón de inflables para que jueguen los hijos de Leo. Luego Zafora detalló todos los divertimentos que tiene la mansión de los Messi que les sirve a la hora de pasar tiempo en familia. Tiene cine para las dos familias, tiene gimnasio, tiene una cochera subterránea en la que entran 15 autos. Si quieren hacer una reunión con mucha gente lo pueden hacer. Es como la baticueva de Messi. La casa se divide en tres, una es exclusivamente para huéspedes y nadie te ve. La parte de arriba es todo un playroom para los chicos de Messi, sus primos y sus amiguitos. Y de la lujosa mansión de los Messi en Rosario. Vamos a hablar ahora del lujoso reloj de Leo Messi que ha podido disfrutar en este fin de año. Messi no ha arrancado el 2022 con demasiado buen pie ya que dio como decimos positivo por COVID a su regreso a Argentina. Sus vacaciones navideñas en Rosario le sirvieron para disfrutar de tiempo de calidad junto a su familia. Sus vacaciones navideñas en su Rosario natal le sirvieron para disfrutar de tiempo de calidad junto a su familia y para recargar pilas de cara a un nuevo año en París donde tratará de hacer historia con su club. Durante estos días colgó bastantes imágenes en Instagram que permitieron observar algunos detalles relevantes. Uno de ellos lo lucía en su muñeca, un reloj que ha generado bastante expectación. Se trata de un Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona. Se trata de un modelo icónico por la curiosa historia que guarda. Se lanzó al mercado en 1963 y en un principio estaba pensado para los pilotos de automovilismo que demandaban información cronométrica de su rumbo a bordo del coche. Hoy en día sigue siendo referencia en materia cronográfica y uno de los modelos más extendidos en todo el mundo. La pieza se caracteriza por tener un calibre 4130, un movimiento cronógrafo mecánico de cuerda automática desarrollado y manufacturado por Rolex. Entre sus puntos fuertes está el haber conseguido ahorrar componentes respecto a un cronógrafo estándar, ahorrando espacio para albergar un mayor muelle de barrilete. Este tipo de calibre incorpora una reserva de marcha de 72 horas. Su precio 13.800 euros. Y es que aquí podéis ver el Rolex. En cuestión nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!